Hola, hola! Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este canal, su canal. En este nuevo video les voy a enseñar a hacer estas bonitas esferas con PET termoformado, super bonitas y fáciles de hacer. Todos los materiales que utilice los dejaré anotados en la descripción del video. Vamos a usar botellas de PET de cualquier tamaño que tú tengas. Vamos a hacer unos cortes en la parte de arriba y de abajo, ya que solo vamos a usar la parte de en medio. Vamos a cortar con un exacto o con tijeras, eso ya depende de cómo te acomodes. Por el momento no vamos a usar la parte de arriba ni la de abajo, puedes guardarlas para algún otro proyecto más adelante. Ahora, vamos a doblar de esta manera. Algunas botellas se tienen como que una línea de fabricación, puedes guiarte al doblarla por ahí. También puedes cortarla directamente. Yo me acomodo doblandola de esta manera. Ahora, vamos a hacer unas circunferencias. Estas circunferencias tienen alrededor de 9 centímetros de diámetro. Vamos a cortar dos, ya que son las que vamos a utilizar. Aquí ya las tenemos. Vamos a borrar con un poco de alcohol las marcas que hicimos con el plumín. Vamos a intentar desdoblar un poco para que el PET podamos trabajarlo mejor al momento de termoformarlo. Vamos a colocarnos un guante, ya que vamos a usar calor y no queremos quemar nuestras manos. Vamos a usar nuestra plancha. Vamos a ponerla en la temperatura necesaria. Esta yo la puse en sintético. Como tal no trae los grados, solo trae el tipo de tela. Yo la puse en sintético. Todas las planchas suelen ser diferentes. También puedes termoformarlas con una plancha de cabello. Pero en este caso tendría que ser la circunferencia más pequeña. Aquí ya estamos notando el termoformado del PET. Vamos a intentar seguir dando vueltas hasta conseguir el termoformado que deseamos. Haremos lo mismo con la otra pieza. Nos tiene que quedar exactamente igual para que estas así mismo puedan embonar. Si tú consideras que no te embonan, más adelante te voy a decir que puedes hacer para que queden perfectamente cerradas. Así es como tienen que tomar la forma del termoformado. Y pues vemos que esta cierra muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a adornarlas. Vamos a tomar un poco de hilo cáñamo o cualquier hilo que tengas que sea resistente. Cortaremos un poco y vamos a poner un pedacito de foamy. Este mide alrededor de un centímetro de ancho y nueve centímetros de largo. Colocaremos un poco de silicón caliente de esta manera. Vamos a pegar el hilo y vamos a comenzar a enrollarlo. Al finalizar nuevamente vamos a colocar silicón caliente para que nos quede esta forma. Este hilo sobrante es donde vamos a colocar alguna foto, algún pedacito de revista o lo que tú quieras colocar dentro. Vamos a pegarlo de esta manera para que nos quede así. Vamos a pegarlo. Solo colocaremos una gotita de silicón para sostenerlo de esta manera. Y voy a colocar un poquito de escarcha verde que nos sobró del arbolito de navidad del video pasado. En el link te dejaré como hacer un bonito arbolito de navidad con tubos y alambre. Y pues así es como nos queda esta bonita esfera con pep termoformado. Ahora te voy a mostrar hacer una esfera más pequeña. Esta mide alrededor de 7 centímetros de diámetro. Haremos el mismo procedimiento. Cortaremos nuestra circunferencia. Vamos a calentar nuestra plancha y vamos a comenzar a hacer este movimiento. Aquí ya no traigo guante. Es que la verdad no me acomodo mucho a trabajar. Pero sí te recomiendo que lo ocupes para que no te vayas a quemar. Y pues aquí rápidamente conseguimos el termoformado. Ya que al ser más pequeñas es más rápido que se termoformen. Aquí estamos haciendo ahora la otra pieza. Y aquí ya la tenemos. Vamos a embonarlas. Y de esta manera vamos a poder hacer todas las que desees. Ahora te voy a mostrar cómo hacer que estas piezas embonen. Vamos a usar un poco de foamy diamantado o también puedes usar listón. Vamos a colocar un poco de silicón caliente en la orilla de alguna de las tapas. Y vamos a comenzar a pegarlo. Debe de tener por lo menos un centímetro de ancho y el largo que dé la circunferencia. Vamos a pegar de esta manera. Ya teniéndolo así vamos a colocar adentro el detalle que queramos colocar. Este es un arbolito de navidad hecho con foamy diamantado. Y algunas bolitas que fueron cortadas de un collar. Colocaremos la tapa de esta manera. También puedes colocar un poco de silicón si es que lo deseas. Si no solo puedes dejarla así y pues así es como nos tiene que quedar. Solo vamos a colocar el detalle de arriba para que se vea como una esferita. Aquí te muestro algunas esferas más. Estos son unos bastoncitos hechos con limpia pipas rojo y plateado. Y también hemos puesto algunas bolitas de unicel y un moñito verde en la parte de en medio. En esta solo es un moñito rojo y unos cuantos listoncitos blancos muy finitos. En esta otra solo bolitas de unicel. Para esta es una flor de noche buena hecha con foamy diamantado y algunos pedacitos de escarcha en color verde. En esta un recorte de revista y un poco de diamantina plateada. Y para la última un copo de nieve que también está hecho con foamy diamantado y diamantina azul suelta. Y aquí el resultado final de estas bonitas esferas de pet termoformado. Las cuales puedes usar para adornar tu arbolito de navidad o colocarlas donde tú quieras. Están súper fáciles de hacer y quedan súper bonitas. Recuerda suscribirte a el canal y activar la campanita para que te llegue una notificación cada que suba un nuevo video. Recuerda regalarme una manita arriba si este video te gustó y así mismo comparte con todos tus amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye.